Son las 7 de la mañana con 29 minutos, en Televistazo en la comunidad le contamos que a esta hora hay congestión vehicular en la autopista Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil debido a una protesta. Sí, por eso vamos a darle paso a esta hora a Vanessa Robles que ya tiene más información respecto a esta protesta. Vanessa, adelante, cuéntanos un poco más. Samantha, Fernando, amigos, 7 de la mañana con 29 minutos, a esta hora en la avenida autopista Narcisa de Jesús a la altura de Metrópolis el tránsito fluye de manera habitual. Sin embargo, hace menos de una hora un grupo de personas estuvo justo en este espacio haciendo una protesta aparentemente por el alza de la gasolina. Es lo que comenta la gente que estaba transitando por aquí y es lo que pudimos receptar en imágenes y en videos que nos enviaron a nuestra sala de redacción y que también nuestro equipo de Televistazo hizo el sondeo en esta área más temprano. Un galón con aparentemente algún líquido inflamable produjo que estas llantas que trajeron estas personas se encendieran y se levantaran en este punto de la autopista Narcisa de Jesús a la altura de Metrópolis en el Instituto Alfredo Vera Vera. Por aquí estamos para que usted se pueda ubicar bien sentido desde el norte hacia el sur para referencia. A esta hora el tráfico fluye con habitualidad. Sin embargo, es importante mencionar que así como sucedió acá en Guayaquil, en Quito, también se han reportado manifestaciones en varios puntos de la capital. La UNE, la PEWE convocaron a la protesta por la eliminación de este subsidio a la gasolina extra y eco país. Y de hecho, más adelante, nuestra compañera Andrea Marín va a ampliar estos detalles que así como está sucediendo en la capital, pues acá en Guayaquil también se han reportado unas protestas temporales. Sabemos que vino la policía a este punto, hizo que los manifestantes se vayan, pero si es que sucede o se repite en otro punto de la ciudad, entendemos por lo que la misma UNE incluso ha enviado hace unos minutos, es por una aparente, pues, que protesta por el alza de la gasolina, por la eliminación de estos subsidios. Esta sería la razón de estas protestas intermitentes, porque no duran más de una hora, de hecho, y se mueven hacia otros puntos de Guayaquil. Y lo propio está sucediendo en Quito. Son las 7 de la mañana con 32 minutos y la violencia se sigue extendiendo en la región costa. Anoche, tres personas fueron acribilladas en la cabecera cantonal de San Borondón. Mientras que en Durán, un motociclista murió tras recibir impactos de bala, la policía está investigando esos y también otro hecho violento que se reportó en Santa Elena. Una ráfaga de disparos alarmó anoche a los moradores de la cabecera cantonal de San Borondón, en Guayas. Al salir de sus casas, vieron a tres personas baleadas dentro de un auto. Según testigos, los criminales iban en otro carro y los interceptaron para dispararles. Dos murieron en el sitio y la otra fue trasladada a una casa de salud, donde se confirmó su fallecimiento. Familiares de las víctimas se acercaron y retiraron los cadáveres antes que llegue el vehículo de medicina legal. Luego, personal de criminalística recogió los restos de bala que quedaron en la calle. En el cantón Durán, un motociclista fue acribillado en la cooperativa 5 de junio. Según testigos, los sicarios llegaron al lugar en una moto e interceptaron a la víctima dejándola tendida en el suelo. El crimen se reportó anoche y los transeúntes quedaron alarmados tras el hecho. La violencia se extendió hasta la provincia de Santa Helena. En el cantón La Libertad, el conductor de un auto fue interceptado y baleado en el barrio Abdon Calderón. La víctima quedó gravemente herida y fue trasladada a un hospital, donde se desconoce su estado de salud. La policía llegó al sitio para indagar el caso e identificar a los responsables. Y hay conmoción también en el sur de Guayaquil por el asesinato de un vendedor de pizzas en el sector de la floresta. El crimen ocurrió cerca del sitio donde una mujer fue baleada en la tarde cuando caminaba con su hijo de apenas 8 años. Tenemos el reporte. Decenas de personas se congregaron anoche alrededor de esta carreta de pizzas, ubicada en una esquina de la calle Roberto Serrano en la Floresta 2, en el sur de Guayaquil. Esto luego de que sicarios en moto llegaran al sitio y le dispararan al propietario del kiosco, un hombre muy conocido en el sector que se dedicaba hace años a ese negocio. El hecho causó alarma en la zona, pues a eso de las 8 de la noche hay gran concurrencia de personas que van a ese u otros locales, como un supermercado, farmacia, entre otros, que hay en esa vía principal. La policía acordonó el área para indagar el crimen, recoger los restos de bala y trasladar el cuerpo hasta la morgue. La comunidad quedó preocupada por la escalada de violencia, pues horas antes, en la tarde, Wendy Álvarez, de 34 años, recibió varios impactos de bala cuando caminaba con su hijo de 8 años por la Floresta 2. Los sicarios, antes de dispararle, le dijeron al menor que corra para no herirlo. Su madre fue llevada a un hospital, donde murió. A esos crímenes se suman el reportado a la madrugada de ayer en la avenida Domingo Comín, muy cerca al sitio, donde los dos ocupantes de un carro fueron acribillados. Y para recopilar más información de estos crímenes, Ítalo Ruiz fue temprano, justamente al sector de la Floresta 2. Vamos con Ítalo para que nos actualice esto. Adelante con tu reporte, Ítalo. La policía continúa investigando estos crímenes ocurridos ayer, como ya les decíamos más temprano, seis muertes violentas acá en el Distrito Sur, en menos de 20 horas. La más reciente, justamente la de un comerciante, un vendedor de pizzas que fue acribillado justamente aquí, en este punto, en toda la avenida Roberto Serrano, acá en el sur de Guayaquil. Cerca de las 8 de la noche ocurrió este crimen, una hora en la cual había mucho movimiento, suele haber mucho movimiento aquí en este sector de la Floresta 2. Todos, toda el área realmente, no se las vamos a mostrar, pero sí mencionarles que toda el área hay rastros de sangre. Este hombre resultó herido y algunas personas intentaron ayudarlo, intentaron trasladarlo a un hospital, pero lamentablemente ya fue bastante tarde. Hay varias cámaras de videovigilancia, entre esas una de Segura EP, en la que posiblemente se pudo haber captado a los responsables de este crimen aquí en esta zona del sur de Guayaquil. Las personas han preferido guardar realmente silencio por lo sucedido. Saben que es una situación bastante complicada acá en el punto. Mi señora, buenos días, permítame, ¿se ve policía por aquí a diario? No, no, no. No se ve policía por acá. ¿Se enteró lo que sucedió aquí anoche? Sí. Lamentable, ¿verdad? Tenemos entendido que era un joven que tenía ya varios años vendiendo pizza aquí en esta esquina. ¿Conocido suyo tal vez? Sí, todito lo conocemos. Ok, realmente lamentable. Hablábamos con algunos habitantes un poco más temprano y nos decían que este joven posiblemente no accedió a ser extorsionado. Posiblemente. ¿Por qué me mencionaron esta hipótesis? Es porque el local que está justamente aquí atrás, este restaurante cerró ya hace una semana y un familiar de quien sería el dueño sí nos mencionó que el dueño de ese local cerró, sí, por la extorsión. Y que varios otros locales de acá de la zona han sido extorsionados por una banda que está ingresando sobre este sector justamente a pedir dinero a las personas que trabajan, a quienes tienen sus negocios, a quienes son emprendedores. Eso. Mencionan también que hay el patrullaje de la policía, lo ven, pero lamentablemente estos delincuentes, estos criminales, pues seguramente hacen también su estudio y se percatan una vez que la policía ha hecho su ronda o toman el tiempo entre una y otra ronda para poder actuar. Que no les lleva mucho tiempo realmente. Recordemos que estos sujetos utilizan mayormente motocicletas, utilizan mototaxis, que son vehículos bastante rápidos, se pueden meter por las peatonales, se pueden subir a la vereda, circular en contravía. Entonces, son realmente los vehículos mayormente utilizados en esta zona. Y comenzábamos el enlace una vez más diciendo que la policía investigaba estas seis muertes que se dieron ayer, porque en menos de 20 horas ocurrieron estas seis muertes. El vendedor de pizza que fue asesinado en este lugar, más temprano una señora fue asesinada mientras caminaba con su hijo en esta misma área. En la madrugada, cuatro hombres en dos eventos diferentes fueron acribillados dentro de vehículos. Y eso sumémosle que el sábado y el domingo hubo otros dos asesinatos en el sector Reina del Quinche, también acá en el sur de Guayaquil. Sumados a las 150 muertes violentas registradas hasta el jueves pasado, es un número bastante preocupante que mantiene en alerta a los habitantes del sur de Guayaquil y que esperan que la policía tenga mejores resultados con sus controles. Cifras rojas y el tema de las extorsiones que no se detiene según estamos viendo en los reportes. Y no solamente se registran en el sur, sino que en varios sectores de la ciudad y la gente tiene temor a denunciar. Entonces, ¿qué se hace? No se puede quedar con los brazos cruzados. Es la situación en la ciudad y en el país. Son las 7.40 de la mañana y les contamos ahora que además de la preocupación que hay permanente por la inclinación del edificio Fantasía, esto está afectando también el comercio en el centro de Guayaquil. Sí, seis locales cerraron por orden del municipio que además restringió la circulación en ese sector. Cerrado y con sellos de clausura, así permanece desde el sábado este local de venta de motocicletas ubicado frente al edificio Fantasía en 9 de Octubre y Esmeraldas, donde el fin de semana el municipio interrumpió la circulación vehicular y peatonal con planchas metálicas como prevención ante la inclinación de la estructura. Vicente Rodríguez lamentó que sin ninguna anticipación personal municipal lo obligó a dejar de atender tras pocos días de haber inaugurado el almacén. Nos mandaron a cerrar, ojo, se acercó gente al municipio de forma extraoficial, nada oficial, a decir que van a cerrar las calles, pero todavía no nos ha llegado nada por escrito, no nos han dicho cuánto tiempo se va a demorar. Además del local de Vicente, también cerraron un restaurante de comida italiana, otros dos de comida china y una agencia de recaudo ubicados alrededor del edificio Fantasía. También se ve afectado las plazas de trabajo porque al momento de tener un local cerrado, obviamente van a disminuir el tema laboral. La disposición municipal busca aislar el área en la que ayer personal de obras públicas comenzó las tareas para estabilizar el inmueble de 14 pisos de altura. Este comedor ubicado en Esmeraldas entre 9 de octubre y 1 de mayo sí está abierto, pero su dueño estima que el cierre de las vías afectará las ventas. Porque como recién nomás se suspendió lo que pasa en las líneas de buses, todavía no dimensiono cuál es el efecto que va a tener en mi contra con los clientes. Otra institución que terminó cerrada temporalmente por la medida fue una fundación que durante ocho años brindó ayuda a migrantes en el segundo piso de esta casa patrimonial y que el viernes tuvo que dejar el sitio. Mientras que en la planta baja el encargado de un local de gigantografías no descarta que en algún momento también deje de atender. Esto de aquí ya lleva mucho tiempo atrás el problema, entonces debieron anticiparnos en esto de aquí para nosotros poder buscar local y toda esa cuestión. Porque no es fácil, nosotros tenemos máquinas grandes, tenemos que realizar instalaciones, buscar el local, donde sea zona comercial y todo eso, entonces sí nos afecta bastante. Al final, dos familias tuvieron que dejar sus casas y buscar otro lugar donde vivir. Mientras se realizan las tareas de apuntalamiento del edificio, que de acuerdo al Cabildo, tomarían unos dos meses. 7 de la mañana, 42 minutos y en Televistazo en la comunidad constantemente estamos recibiendo reportes de moradores que viven en zonas cercanas al edificio Fantasía y también de muchos otros habitantes con los reportes ciudadanos de los problemas que se originan en los barrios. Así es, con otros problemas, otras denuncias. De hecho, vamos a revisar algunas que hemos seleccionado para este día y nos están saludando desde la cooperativa Santiago Rol 2-1, que es en el sur de Guayaquil. Dicen que tienen tres carros viejos que están estacionados en media vía que no dejan pasar vehículos ni a las personas, ya que algunos meses están causando muchas molestias los vehículos que están estacionados en la vía. El eterno problema de los vehículos abandonados ahí, que los dueños no se molestan en repararlos ni tampoco sacarlos de la vía pública, generando todo tipo de problemas a los habitantes. Ahí está, esto lo utilizan para dejar basura y esconderse de la policía, dicen, en la cooperativa Santiago Rol 2-1 en el sur de Guayaquil. Ahí está entonces la denuncia para que vayan las autoridades. También nos reportan los moradores de la cooperativa Valerio Estacio, puntualmente la quinta etapa, la manzana 22-33. Tienen dos alcantarillas que están colapsadas hace más de un mes y el olor es insoportable, dicen. Niños que están enfermos también y las personas de la tercera edad que están siendo afectadas por estos malos olores. Están pidiendo también a las autoridades correspondientes que envíen el personal a realizar las limpiezas. Esto ocurre, repetimos, en la cooperativa Valerio Estacio en la quinta etapa, en la manzana 22-33. Vamos con otra denuncia que nos hicieron llegar a nuestro número WhatsApp, 098-082-4300. Nos saludan desde las calles Portete y La 36 en el suburbio. Existen varios huecos por la falta de tapas de alcantarillado. Peligrosísimo. Llegan personas ajenas a la zona y se las roban. Esto causó un accidente, ya dicen, porque una persona cayó y quedó herida. Piden a la autoridad que arregle el daño cuanto antes. Son algunas de las denuncias que nos llegan a nuestro WhatsApp. Si usted quiere que su reporte ciudadano aparezca aquí, en nuestro noticiero, no olvide enviarnos esos reportes al 0980-082-4300. Recuerde que Televistazo en la comunidad está siempre junto a usted. El Estado del Tiempo Y es momento de revisar el tiempo. Hoy, martes 2 de julio, Guayaquil ha registrado durante la mañana una temperatura mínima de 23 grados centígrados y se espera a lo largo del día una máxima de 31 grados centígrados. El cielo estará parcialmente nublado. Se prevé también un índice 7 de radiación. Esto es considerado como alto, así que recuerde tomar las debidas precauciones. Son datos del Inami. Mientras observamos una panorámica del norte de Guayaquil. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. La Fiscalía y la Policía Judicial realizaron dos allanamientos. Por supuestos cobros indebidos por parte de dos funcionarios del mercado mayorista de Montebello, cuyos videos expuso Televistazo. La denuncia del caso la puso la Dirección de Aseo Cantonal y Mercados del municipio, que informó de la suspensión de los dos sospechosos. María Belén Goncalves tiene los detalles. En un acto urgente, la Fiscalía llanó el jueves pasado las viviendas de los dos funcionarios municipales, que fueron captados en video por comerciantes del mercado mayorista Montebello y en los que, según los denunciantes, hacían cobros indebidos. Situación que fue publicada el 17 de junio pasado por Televistazo en la comunidad. Durante el operativo se incautaron teléfonos celulares, que ahora son analizados por la Policía Judicial, según el fiscal Herol Elizalde. Yo personalmente me dirigí hacia la Fiscalía y pusimos la debida denuncia. La política de esta administración municipal es que venga de donde venga, no se acepta la corrupción. En ese sentido, Belén, se hicieron dos allanamientos a las casas de los funcionarios que aparecen en el video de su reportaje y se los procedió a retirar inmediatamente. Pero Televistazo también receptó denuncias de otros problemas en el mercado mayorista. Dos comerciantes aseguran que les quitan la titularidad de los puestos para venderlos nuevamente. Ellos están cogiendo las, como dice, las mil altimañas para quitarnos, no solamente a mí, a mí, a algunos comerciantes somos afectados de eso. Y ellos me bloquearon todo el sistema, porque ya lo comercializaron en grandes cantidades de dinero. Ellos están haciendo cosas que no deben. Obviamente, en mi caso, yo tengo pruebas de que el puesto de mi mami lo vendieron. Los señores funcionarios lo vendieron. Sobre este tema, Cornejo dijo que en esta administración, solo ocho comerciantes han sido removidos por diferentes razones. Recordemos que aquí en la red de mercados no se da ningún alquiler, ni son dueños. Esto de aquí es un uso del espacio público, y ahí es cuando hay la confusión de parte de los comerciantes. Y el alterno no tiene mayor, digamos, beneficio que un nuevo ciudadano que quiera entrar en la red de mercados o en el mercado de Montevideo. Entonces, ahí es cuando empiezan las suspicacias, María Belén, y ya lo vivimos en esta administración con la Bahía. También decían que queríamos quitarle los puestos a los comerciantes para salir a venderlo. Preguntemos, ¿qué pasó? Simple y llanamente lo que ha pasado es que ahora sí, más del 99% de la Bahía está registrado. Finalmente, el funcionario aseguró que están ejecutando un plan de reordenamiento en todos los mercados municipales para hacer cumplir las ordenanzas, por lo que los cambios continuarán. Y en la Asamblea Nacional están exigiendo explicaciones al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por el colapso de la morgue de Guayaquil. La Comisión de Salud está buscando determinar por qué millonarias inversiones no han mejorado el servicio. Solicitaron informes detallados y están preparando también una visita para establecer responsabilidades políticas de las autoridades a cargo. La Asamblea activó su rol fiscalizador para tratar el colapso de la morgue de Guayaquil, que denunció televistazo en la comunidad el 12 de junio, cuando dos de sus contenedores de refrigeración se dañaron, con unos 200 cadáveres adentro. El pasado viernes, la Comisión Legislativa del Derecho a la Salud y Deporte aprobó una resolución en la que piden cuentas al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Citan a comparecer este mismo miércoles a siete autoridades, entre ellos el director del Servicio Nacional de Medicina Legal, al ministro de Salud Antonio Naranjo, al presidente del Consejo de la Judicatura Álvaro Román y al ministro de Economía y Finanzas Juan Carlos Vega, a fin de que brinden información sobre las causas del colapso y las medidas que se están tomando para resolverlo. Según el asambleísta Ferdinand Álvarez, se busca establecer responsabilidades. Habría que establecer cuáles de estas personas inobservó alguna normativa y con eso establecer responsabilidades políticas y además legales dentro del informe que haya que levantarse. El asambleísta Giovanni Benítez señala que no es un problema que ocurre solo en Guayaquil, porque han recibido denuncias de deficiencias a escala nacional, pese a millonarias asignaciones presupuestarias. Hubo un presupuesto, creo que fue del año 2023, cerca de 27 millones de dólares que se colocó para justamente fortalecer la infraestructura de los centros forenses del país. Entonces vamos a ver qué es lo que ha ocurrido también con esa inversión. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Quién tenía que hacerlo? ¿Hacia dónde estaba distribuido? Si finalmente se terminaron de hacer. ¿Qué ocurrió? Solicitaron además de manera individual información a Milton Zárate, director del Servicio Nacional de Medicina Legal. El asambleísta Marcelo Hachi orientó sus preguntas al manejo de los cuerpos. Descripción y ubicación de la infraestructura de los centros forenses, unidades operativas de contenedores, vida útil, adquisición, mantenimiento y el estado de funcionamiento. Entre tanto, los miembros de la comisión preparan una visita al centro forense del puerto principal para los próximos días, en busca de evaluar la situación de primera mano. Peligro en las vías Un bus de la Metrovía protagonizó un accidente de tránsito la mañana de ayer lunes. Esto luego de que un peatón fue impactado por un articulado del consorcio Metroquil que circulaba en sentido sur-norte por la avenida Clemente Huerta. Esto es cerca de la terminal del Guasmo. La ATM informó en un comunicado que paramédicos del Cuerpo de Bomberos llevaron a la víctima a un hospital para su evaluación médica. Asimismo, el conductor del vehículo fue detenido y trasladado a la unidad judicial de la Florida para las investigaciones pertinentes. Por su parte, el bus fue llevado al centro de retención de Chongón. Y un fuerte choque se registró en Puerto Viejo, en la vía Cruzita. Un taxista se impactó contra una camioneta y este incidente quedó registrado en cámaras de video. Lo van a ver a continuación. Según las imágenes, el taxi iba a exceso de velocidad y golpeó la parte trasera del otro vehículo que esperaba aparentemente el cambio de la luz roja del semáforo. Ambos conductores quedaron heridos y según testigos, el taxista se habría quedado dormido. Vámonos ahora a Quito, donde ocurrió algo insólito. Van a ver cómo un ciudadano grabó a dos conductores que se pasaban un melón de ventana a ventana mientras manejaban por una vía. Ahí está este curioso hecho. En imágenes quedó registrado cuando se pasaban esta fruta sin medir el riesgo y que obviamente podían causar un accidente de tránsito por esta maniobra. Los ciudadanos piden a las autoridades mayor control en las calles y que se sanciona a los implicados porque lo más lógico hubiera sido que detengan la marcha de los vehículos para hacer esta transacción. Y pasamos ahora hasta la provincia de Orellana. Un auto se chocó contra una moto en el barrio Amazonas, en el cantón Joya de Los Hachas. El carro embistió al motociclista dejándolo tirado en la calzada con heridas muy graves pues salió volando por el impacto. Ya lo veían ustedes. Ciudadanos lo auxiliaron y llamaron de inmediato a emergencias para que acuda un ambulanista. Impactante. Y el propósito de abordar estas noticias, de exhibir estos videos, es generar conciencia, por favor, a manejar con los cinco sentidos y con responsabilidad. Les contamos ahora que un choque múltiple ocurrió la tarde de este lunes en el sector de Las Casas, en el norte de Quito. Carlos Luis Carrillo tiene los detalles de este siniestro. Completamente destruido. Así quedó este vehículo después de que un camión se impactara violentamente al bajar a toda velocidad por la calle Obispo Díaz de la Madrid y chocara contra dos vehículos más. Los agentes de tránsito que acudieron a la emergencia confirmaron que el conductor del vehículo pesado no se encontraba en ese momento en el camión. Se presume que el señor dueño del vehículo de camión no puso bien el freno de mano y como es pendiente lastimosamente al rato de estar cargando el material que es el cartón se rodó. Afortunadamente en esta emergencia o en ese siniestro no tenemos registrados víctimas ni pacientes que lamentar. Uno de los propietarios de los autos siniestrados dice que este accidente fue una desgracia con suerte pues afortunadamente su familia no se encontraba en el carro. Tengo dos bebés tengo mi esposa que sabemos estar acá afuera pero afortunadamente no hubo nadie en el carro. Los vecinos del sector por su parte manifiestan que estos accidentes son frecuentes. Mire lo que se suscitó no es primera vez es de tercera vez que se suscita aquí. Yo de manera especial quisiéramos que nos pongan esas reductor de velocidad. Aunque las autoridades de tránsito intentaron llevarse los vehículos a los patios los dueños de los carros afectados no lo permitieron. Porque mencionan que es mucho trámite lo que es el ingreso a los patios de retención vehicular. El propietario del camión se comprometió a pagar los gastos de los tres vehículos afectados. Y en la ciudad de la Bosque del Salado hay preocupación por la caída de un árbol que dañó un vehículo. María Belén Goncalves acudió justamente a ese sitio del norte de Guayaquil para poder hablar también con los afectados. María Belén, adelante. Estamos en la ciudad de la Bosque del Salado en el norte de la ciudad de Guayaquil donde el día de ayer un mangle de más de 30 metros de altura habría caído sobre un vehículo en esta ciudadela. Estos son los restos del mangle que fueron retirados en una primera instancia por los bomberos que atendieron la llamada de emergencia debido a que cayó sobre un vehículo el vehículo estaba atrapado y lo atendieron como una emergencia. Luego se llamó al área de ambiente y áreas verdes del municipio de Guayaquil que vinieron y también retiraron lo que pudieron del árbol. Sin embargo, lo que ellos mencionan es que esto es competencia del Ministerio de Ambiente. De ahí el llamado por parte de las personas que viven en esta ciudadela y su gran preocupación de que gracias a Dios el día de ayer como conversaba con la propietaria del vehículo afectado que es Ruth Cabrera no cayó sobre una persona esta vez cayó sobre un vehículo sin embargo podrían verse afectados en el futuro porque no es la primera vez que caen partes del mangle que como ya les decía superan los 30 metros de altura y eso puede ser un gran problema para ustedes. Ruth, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Sí, verdaderamente el problema mayor es que aquí pasan personas, pasan niños, vehículos, entonces al ser recurrente esto estamos en la zozobra de que va a volver a pasar. Esto pasó, no estaba lloviendo, no era de noche con viento, entonces nos sorprendió bastante la caída de este árbol. O sea, definitivamente es el peso, como ustedes pueden ver el mangle, aquí la gente cuida las áreas verdes, por eso tienen tanta salud y han crecido tantos, el peso, de hecho no se ve como que los restos del árbol como que se estuviesen secos por dentro, es definitivamente cuestión del peso y que necesitan una poda técnica. Exactamente, lo que nos manifiesta el Ministerio del Ambiente es que estos mangles por ser protegidos y nosotros lo entendemos muy bien, no pueden ser cortados, pero sí se tienen que hacer unas podas técnicas para evitar que su peso haga que caiga completamente sobre las calles o sobre personas, como yo le decía que era nuestra preocupación mayor. Claro, y de ahí el llamado a las autoridades, especialmente al Ministerio de Ambiente para que venga a atender esta situación, este es un ramal del estero salado aquí en la ciudad de Guayaquil y conversábamos con otro de los vecinos que es don Víctor y él nos hablaba de que no es la primera vez que ocurre esta situación, de hecho nos está mostrando en otra parte un poquito más adelante como una cuadra más adelante del evento ocurrido ayer que de hecho pasemos los videos de lo que ocurrió ayer donde se ve como el mangle cayó sobre este vehículo que ya está siendo reparado en este momento que ha caído en otras ocasiones sobre cables, sobre postes y los ha dejado muchas veces a la ciudadela sin servicio de luz. Buenos días, Víctor. Buenos días, efectivamente siempre se caen los árboles sobre la calzada gracias a Dios hasta ahora no ha habido daños humanos diríamos vidas humanas que se habían perdido la otra vez cayó también sobre otro carro pues daños materiales siempre aquí se fue ese poste de luz también le echó abajo un árbol esperemos que se tome medidas para que no haya desgracias que lamentar. Claro o también hacer un llamado tal vez al ingeniero Zambrano director de áreas verdes para que tal vez él ayude a los ciudadanos a hacer el contacto directo con el Ministerio de Ambiente para que vengan a hacer estas podas técnicas y no ocurra que es lo que no quieren la pérdida de vidas humanas evidentemente están afectados por las pérdidas económicas pero lo más importante es salvaguardar la vida humana de quienes viven en este sector migración de sueño a pesadilla les presentamos ahora la primera entrega de una serie de reportajes sobre los riesgos de emigrar de forma irregular a Estados Unidos uno de ellos es cruzar el desierto de Falfurrias que limita con México Televistazo conversó en exclusiva con las autoridades quienes confirmaron el hallazgo de los restos de cuatro ecuatorianos Bessy Granja tiene el primer informe especial en la frontera sur de Estados Unidos las autoridades endurecieron los controles de la migración irregular debido a la cercanía con México y localidades como Reynosa y Matamoros en el estado de Tamaulipas donde los carteles narco libran una guerra por el control de las rutas para el tráfico de indocumentados no le dan de comer allá en México en los coyotes que los tienen ya cuando llegan aquí llegan débil y deshidratados esperan hasta el último momento ya cuando sus cuerpos están muy agotados que ya no hay nada que se puede hacer una de las zonas identificadas como paso ilegal es el desierto de Falfurrias dentro del condado estadounidense de Brooks y a 137 kilómetros de la frontera mexicana ahí se llega en una hora por la carretera 281 las señales de tránsito advierten que el contrabando de extranjeros es el delito que más acecha Falfurrias organizaciones de derechos humanos lo califican como un cementerio de migrantes porque desde 2009 hasta 2024 981 personas han muerto en su intento de cruzarlo según la cancillería de Ecuador entre 2021 y 2024 388 compatriotas desaparecieron y otros 342 murieron los decesos se concentran en zonas de la frontera entre México y Estados Unidos entre ellas Falfurrias los traficantes de personas esconden a los migrantes en casas muy cerca de esta frontera allí pasan días sin comer o beber agua luego son abandonados aquí donde deben recorrer hasta 40 kilómetros en grupos de 15 sin embargo algunos por tratar de evitar ser detectados por las autoridades tratan de esconderse y esto les juega en contra cuando sufren alguna emergencia el condado de Brooks está a solo 100 metros sobre el nivel del mar por lo que hay mucha arena en este desierto y maleza hay muchos arbustos y espinas también hay mucha vida salvaje serpientes cerdos ferales de modo que si no estás equipado para hacer la caminata y no tienes la cantidad de agua correcta en tu sistema vas a sufrir y sentir dolor no es un recorrido fácil de dos o tres horas estás hablando de días aquí uno o dos días el sheriff del condado de Brooks Urbino Martínez muestra los archivos con las fotos que recopila de los migrantes fallecidos los hallazgos datan desde el 2009 la mayoría muere por estar expuestos a temperaturas de hasta 45 grados centígrados él confirma que entre las víctimas hay cuatro ecuatorianos esta oficina se encarga de localizar a quienes se pierden en el desierto una tarea compleja porque poseen poco personal mientras cada día aumenta el número de migrantes que se pierde en este corredor de la muerte dura realidad son las 8 de la mañana con 7 minutos y nos vamos al sur de Quito porque también se están registrando protestas contra la eliminación del subsidio a las gasolinas Andrea Marín está ahí en el punto con más detalles Andrea adelante qué tal buenos días estamos en el sector de Chillo Gallo en la Mariscal Sucre y Condor Ñam está cerrada al tránsito de vehículos hay quema de llantas hay protestas son miembros del frente popular de algunas agrupaciones en torno a él como la Unión Nacional de Educadores la Federación de Estudiantes Secundarios también está la Federación de Barrios acá están concentrados protestando por las medidas económicas del gobierno nacional principalmente por la eliminación de los subsidios de la gasolina están aquí tomados la Mariscal Sucre en el puente de Chillo Gallo esto es importante alertar a la comunidad porque no hay circulación de transporte ni de vehículos por este punto se está desviando hay presencia de la Agencia Metropolitana de Tránsito también de la Policía Nacional para garantizar el orden para controlar que no haya desmanes aquí se desarrolla una protesta esto de cara al evento que se prevé para el 4 de julio que está convocando el Frente Popular una protesta general una protesta a nivel nacional vamos a conversar con quienes se encuentran en este momento a la cabeza de esta protesta y saludamos a Carlos Castellanos presidente del Frente Popular muy buenos días ¿en qué consiste este momento esta protesta que están realizando acá en el sur de la capital? sube la gasolina sube absolutamente todo los ecuatorianos estamos sintiendo las medidas inflacionarias del incremento a los combustibles ha subido los productos de primera necesidad este gobierno con estas políticas lo que nos lleva a generar el hambre estamos convocando para el 4 de julio todos a las calles desde el Frente Popular y sus organizaciones sociales nos unimos a esa convocatoria en contra del incremento a las medidas antipopulares del gobierno de Daniel Novoa muchas gracias esto es lo que se desarrolla en este momento acá en el sur de la capital estamos en Chillogallo esta es la Mariscal Sucre y Condorñán cerrado el tránsito vehicular hay quema de llantas y protesta como un anuncio al 4 de julio que es la convocatoria a una huelga nacional nosotros nos despedimos buenos días y vamos hasta la frontera norte porque el puente internacional Rumichaca amaneció bloqueado por transportistas de carga pesada de Colombia una medida que inició el día de ayer para exigir seguridad en las carreteras de ese país Paola Andrade está en la frontera con más Paola adelante se cumplen ya 19 horas de cierre del puente internacional de Rumichaca en Carchi 15 camiones de placas colombianas bloquean el paso desde la tarde de ayer para exigir al gobierno de Gustavo Petro seguridad e infraestructura en las vías de ese país también rechazan que vehículos de Ecuador crucen el puente hasta Colombia con carga por lo que piden que la mercadería sea descargada en la frontera y así transportarla a ellos esta medida frenó totalmente el paso vehicular por la frontera los viajeros han tenido que hacer transbordo a pie y quienes han ido en autos decidieron ir al país vecino por pasos informales a esta hora de la mañana cerca de 30 buses de transporte de turismo se encuentran varados del lado ecuatoriano a la espera que se abra la frontera en tanto escuchemos lo que dijo Edison Mena el expresidente de la asociación de transporte pesado en Ipiales escuchemos el no ingreso de placas extranjeras a nuestro territorio para que realmente se respete la soberanía del trabajo tanto de colombianos y ecuatorianos como así ya lo hemos pactado en varias reuniones tanto en la ciudad de Ipiales en la ciudad de Ibarra y también estuvimos en una reunión aquí en la gobernación del Carche en el mes de mayo donde si los transportadores prefieren que cada quien trabaje en su país respetando la soberanía y que pues obviamente podamos compartir las mercancías las cargas también hay un cierre de la vía panamericana en Pasto Nariño ciudad donde se espera se reúnan autoridades de Colombia con dirigentes del transporte para dar solución a esta medida y si usted se encuentra en esa zona de la frontera con Colombia no duden en escribirnos también a reportarnos cuáles son las novedades a nuestro número whatsapp lo están viendo en pantalla 098 082 4300 también como otros problemas que aquejen a su sector a su comunidad son las 8 de la mañana 15 minutos y pasamos ahora al suburbio de Guayaquil allí un hombre fue asesinado anoche la víctima identificada como Luis Gómez Aguirre fue interceptada por dos sicarios que llegaron en una camioneta negra y le dispararon en más de 10 ocasiones según el reporte policial el cuerpo quedó al pie de una vivienda que está ubicada en las calles 28 entre la B y la C hasta donde acudieron sus familiares la policía acordonó el área para las investigaciones y trasladar el cadáver hasta la morgue conductores en Guayaquil a ponerse 11 porque otras 33 cámaras entraron en funcionamiento para captar las infracciones de tránsito como bloqueo de intersecciones doble columna o estacionar en sitios prohibidos durante este mes será la fase de prevención y a partir del 1 de agosto empezarán los cobros de las multas como nos reporta Vanessa Robles las placas de este vehículo estacionado sobre la vereda en Mordeza fueron fotografiadas por uno de los 11 operadores del centro de control integrado de tránsito y monitoreo encargado de registrar las infracciones en 24 horas el conductor será notificado mediante correo electrónico pero por ahora no será multado ya que este es el mes de socialización de los 33 nuevos sectores de la ciudad que integran la segunda fase de contravenciones emitidas mediante cámaras de monitoreo en Guayaquil que empezó ayer en junio cuando arrancó la primera etapa las zonas monitoreadas por 19 cámaras se concentraban en el centro de Guayaquil pero ahora se añaden zonas del norte y noroeste de la ciudad como por ejemplo la avenida del periodista circunvalación sur en urdeza plaza dañín la avenida de las américas Pedro Menéndez Gilbert y la avenida Juan Tanca Marengo se mantiene además el control de las mismas seis contravenciones de la primera fase que según las autoridades ha sido positivo ya que de los 250 mil vehículos al día que transitan en los 19 sectores del centro 1.652 conductores fueron sancionados pero ¿cuántas infracciones se registraron hasta el 30 de junio? 1.292 multas por hacer doble columna o estacionar en sitios prohibidos 165 por bloqueo de intersecciones 132 buses urbanos por dejar o recoger pasajeros en sitios prohibidos 47 infracciones por bloquear el acceso a personas con discapacidad 16 por dejar o recoger pasajeros en la calle Boyacá y hasta ahora ningún bus interprovincial ha sido sancionado por recoger o dejar pasajeros en la vía pública una persona puede ser sancionada más de una vez todas las cámaras van a registrar estos eventos y puede ser que un evento sea en el centro de la ciudad otro evento sea en el norte de la ciudad el mismo día y son infracciones totalmente diferentes por el momento se han destinado 52 de las 129 cámaras de monitoreo de Guayaquil para estos controles y se espera habilitar el resto de manera progresiva hasta finales de año bueno pues usted puede estar preguntándose cuáles son las calles o algunas de las calles que se incorporan al monitoreo de infracciones de tránsito en Guayaquil además de las 19 que ya controlan el centro de Guayaquil hace algunas semanas algunas de las nuevas están por ejemplo en el norte en la avenida Las Aguas a la altura del colegio Delfos también en la avenida Kennedy por almacenes Boyacá en la avenida Carlos Julio Herosemena más o menos por la universidad del río y en la avenida Benjamín Carrión por el Liceo Cristiano vámonos al noroeste de Guayaquil allí por ejemplo habrá control de multas por cámaras en la avenida Modesto Apolo que es la que atraviesa el túnel San Eduardo en la avenida del Bombero también la Flavio Alfaro y la vía Perimetral a esto se suma la vía Adaule a la altura del kilómetro 5 y medio esto es por el sector de Intaco y la avenida Barcelona por la base San Eduardo además se incluye mucha atención con esto el ingreso al puente de la unidad nacional de acuerdo a la ATM desde que se iniciaron los controles en el centro como parte de una primera fase se registra un promedio de unas 55 sanciones diarias y la infracción que más se comete como vimos en el reportaje es estacionarse en doble columna o en sitios prohibidos esta es información de la ATM le recordamos a usted que debe estar atento a las redes sociales de la agencia de tránsito y movilidad pero también si quiere el listado completo de las 33 calles que se suman al control de infracciones de tránsito con cámaras de seguridad puede hacerlo en la cuenta de Instagram de Televistazo en la comunidad arroba comunidad punto GYE o directamente en nuestra página web ecuavisa punto com son las 8 de la mañana con 21 minutos y les contamos ahora que solo en Guayaquil la policía ha contabilizado más de 6 mil denuncias de extorsión en lo que va del año y según los agentes las bandas terroristas están utilizando la modalidad siciliana pero en que consiste se lo contamos dos adultos y dos menores de edad fueron detenidos en el centro de Guayaquil tras investigaciones de la policía judicial según los agentes ellos amedrentaban y exigían dinero a los dueños de los locales en esa zona comercial los dos adultos tienen antecedentes penales según el agente de la UNASE que llevó el caso tras la denuncia los menores de edad fueron aislados las autoridades alertaron justamente que la participación de adolescentes en este delito es más frecuente pues 19 jóvenes han sido detenidos en lo que va del año estas bandas utilizan a menores de edad en búsqueda de que estas personas salgan muchas de las veces con inmediata libertad y puedan justamente seguir continuando con el tema de las extorsiones en lo que es la ciudad de Guayaquil la policía también informó que los grupos terroristas han implementado la modalidad conocida como siciliana que surgió en Italia en los años 50 el amedrentamiento intimidación a través de lo que son armas de fuego y objetos que pueden ser inclusive cortopunzantes en contra de estas personas ¿para qué? para que paguen la cantidad de dinero exigida porque el extorsionador cobra una, dos, tres inclusive 100 veces a la misma persona se han visto varios casos donde víctimas han terminado pagando inclusive miles de dólares y muchas de las veces esto afecta porque termina quebrando estos negocios en el primer semestre la policía ha registrado 6.361 denuncias de extorsión en Guayaquil en ese periodo también 20 bandas han sido desarticuladas y durante las últimas horas en redes sociales se viralizó un video en el que se ve a cuatro mujeres bailando con música a todo volumen e incluso una de ellas se desviste esto ocurrió la madrugada del domingo en el parque del cerro que está ubicado detrás de Puerto Santana y cerca del barrio Las Peñas sectores turísticamente pues muy concurridos por ciudadanos en un comunicado el municipio indicó que se trató de una concentración no autorizada en la que hubo varias contravenciones relacionadas con el escándalo en la vía pública por la que ya iniciaron las investigaciones pertinentes para identificar y además sancionar a los responsables de estos actos bien y a esta hora 8 de la mañana con 27 minutos se reportan más protestas en contra de la eliminación del subsidio de los combustibles y esta vez en el sector de las Malvinas en el sur de Guayaquil se trata de miembros de la Unión Nacional de Educadores que desde más temprano registran protestas en otros sectores de la ciudad como la avenida Narcisa de Jesús en la zona de Metrópolis y también en la perimetral a la altura del segundo puente ya ven ustedes algunas gráficas según los manifestantes con el incremento de los combustibles aumentan todos los precios y por ello seguirán con estas protestas hasta el 4 de julio cuando se unirán a la marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores y si en su sector también se están reportando estas protestas no duden en compartirnos ese material a nuestras redes sociales son las 8 de la mañana con 28 minutos les contamos ahora que un incendio de gran magnitud consumió la bodega de una fábrica de productos alimenticios en Pedro Carbo en la provincia del Guayas bomberos de 6 cantones tuvieron que colaborar en esta emergencia y evitaron que las llamas alcancen una zona donde había combustible La enorme columna de humo negro alarmó a los habitantes de la parroquia Sabanilla en el cantón Pedro Carbo provincia del Guayas Video aficionados grabaron como las llamas consumían una fábrica de productos alimenticios la mañana de este lunes Al sitio acudieron los bomberos locales pero por la magnitud del incendio luego se sumaron unidades de cantones vecinos como Isidro Ayora Daule Santa Lucía Lomas de Sargentillo y Guayaquil Lo que se contaminó fue en la parte externa varias gavetas de plástico algo de basura y lo que es maleza propia del sector una vegetación seca aproximadamente mil metros cuadrados Según testigos el fuego se inició en un área de vegetación seca y poco después contaminó una bodega Trabajadores y de la ciudadanía pues indica que en la parte posterior pues estaban quemando basura y en la que hicieron pues un mal uso en este caso de aquello Al contaminarse el interior de la bodega pudo haber llegado a lo que es el sector de la planta de producción en el momento que llegaron las unidades las primeras unidades pues hicieron el bloqueo en la parte interna en lo que es la parte estructural para luego proceder a proteger la parte externa como tal de no haber sido así pues hubiera llegado al sector donde estaba la parte de materia prima y donde tenían compartimentos de combustible también Los trabajadores de la fábrica fueron evacuados de inmediato aún no se conoce a cuánto ascienden las pérdidas materiales a causa de esta emergencia que no dejó personas heridas y hubo alarma esta madrugada también por otro incendio registrado en el sector de Enner Palencia esto es en la vivienda en el norte de Guayaquil el siniestro dejó daños materiales pues un carro quedó totalmente destruido por las llamas La emergencia se reportó esta madrugada en la cooperativa Enner Parrales en el noroeste de Guayaquil moradores salieron de sus casas alarmados al ver el fuego que salía del segundo piso de una vivienda cuyos ocupantes lograron salir a tiempo los bomberos acudieron y retiraron tres cilindros de gas para evitar que estallen Un animal lastimosamente fallecido pero pérdidas humanas no Hay una acumulación de papeles que creo que son pertenecientes allá entonces eso es una bomba de incendio entonces hay que tener precaución con estas cosas que están aquí Los brigadistas apagaron las llamas en minutos pero la gran cantidad de humo hizo que su labor se extienda por más de dos horas Una casa esquinera en la cual trabaja está haciendo las funciones también de recicladora en la parte baja y en la parte alta hemos tomado contacto con el dueño nos indica que posiblemente producto de un cortocircuito se contaminó en la parte interior tenemos un vehículo también al interior que se ha incendiado En total 10 unidades de combate y 25 bomberos atendieron la emergencia Esa fue la situación que se registró en el sector de Enerparrales Vamos ahora a conocer cuál es la situación a esta hora por el desvío de buses en el centro de Guayaquil recordemos que más temprano les contábamos de esos trabajos en el edificio Fantasía que obligó al cierre de algunos tramos Damos paso a Ítalo Ruiz Ítalo tú tienes más detalles Adelante Si Fernando 8 y 32 de la mañana como les decíamos y les contábamos en nuestros reportajes pues justamente esta inclinación que ha venido teniendo en los últimos años porque recordemos que es un problema que aparentemente se habría presentado desde el terremoto del 2016 pues ha generado en estos últimos días una alerta y el municipio justamente recogiendo esta alerta ha activado desvíos de buses principalmente porque aquellos que pasaban 18 líneas que pasaban por la calle Esmeraldas pues generaban vibración y esta vibración posiblemente pudiera estar comprometiendo aún más el desnivel que está teniendo esta estructura de 14 pisos de altura y justamente vamos a comentarles al respecto de ese desvío de buses nosotros estamos aquí en las calles Aguirre y Carchi este es uno de los puntos que se está tornando un poco conflictivo debido a la afluencia de 8 líneas de transporte de pasajeros que han sido desviadas sobre este lado son los desvíos se han hecho por dos calles estamos con el coronel Ángel Andrade del ATM coronel buenos días cuéntenos al respecto ustedes un poco para evitar el paso de los buses por la calle Esmeraldas y hasta ayer que estaban pasando por la calle Mascote han activado estos desvíos ¿en qué consisten? ¿en cuáles calles? ¿cuántas líneas? bueno en verdad muy buenos días hay 18 líneas de buses que fueron desviados 8 fueron por la calle Aguirre y 10 por la calle Clemente Ballén la calle Aguirre llega hasta aquí hasta Carchi giran a la derecha y avanzan hasta la avenida Delta y en Clemente Ballén giran hasta García Moreno avanzan hasta Quisquis y retornan a la Esmeralda efectivamente por aquí por la calle Aguirre y Carchi giran los buses de las líneas 13, 64, 94, 98, 107, 117, 128 y 129 Coronel ¿cuántos agentes de la ATM están dispuestos acá en este operativo de desvío de buses? porque hay algunos puntitos en los cuales en ciertos momentos el tránsito se torna justamente como lo que estamos viendo ahorita ¿no? hay un poco de conflictividad en el giro de los buses por el tamaño que tienen Sí, a ver hay 40 efectivos en el plan de contingencia de ATM son 40 efectivos que se encuentran en todo el día en este sector ¿de qué hora están ellos dispuestos? de 6 de la mañana a 22 horas ok les comento ahora que por la calle García Moreno están avanzando los buses de las líneas 27, 35, 37 42, 46 62, 63 90, 119 y 155 Coronel una pregunta más ¿se tiene tal vez contemplado cuánto tiempo va a durar este desvío de buses? y por ejemplo los paraderos los paraderos han sido modificados porque recordemos que por ordenanza hay también sanciones para los conductores de buses que reciban o dejen pasajeros en lugares no autorizados bueno, sí ya todo ese plan de contingencia se socializó con los señores transportistas así mismo los trabajos indicaron que era aproximadamente dos meses el plan de contingencia de ATM hasta cuando terminen los trabajos y estamos aquí siempre para laborar de 6 de la mañana a 22 horas en este punto ok, muchísimas gracias ahí tenemos entonces el dato 40 agentes de la ATM se encuentran dispuestos en toda esta área de influencia de donde se está trabajando en la estabilización del edificio Fantasía en 9 de octubre entre Esmeraldas y Mascote son 18 líneas las que se han modificado sus recorridos de forma temporal 8 por la calle Carchi 10 por la calle García Moreno usted toma estas líneas tenga pendiente que tiene que caminar unas cuadras más o si ya viene desde el sur porque son líneas que van hacia el norte tenga también en consideración que tal vez su recorrido va a demorar un poco más de lo habitual y pasamos del centro de Guayaquil hasta Quito por un accidente de tránsito que se ha registrado hace pocos minutos Alex Ceballos está allí en el punto con todos los detalles Alex te preguntamos si tal vez hay víctimas hay dos personas heridas en este momento se reporta por parte del cuerpo de bomberos Samantha que tal amigos televidentes vecinos muy buenos días 8 de la mañana con 35 minutos efectivamente nos encontramos en el norte de la ciudad capital en la avenida 6 de diciembre y Ramón Roca donde se reporta este siniestro de tránsito que alarmó a todos los vecinos del sector y en este momento el cuerpo de bomberos con tres ambulancias está atendiendo esta emergencia los dos pasajeros el conductor y la pasajera que le acompañaba en este vehículo pequeño avanzaba en sentido sur-norte por la avenida 6 de diciembre cuando repentinamente el conductor perdió el control y se impactó contra un árbol que está totalmente destrozado igual que el vehículo que está también con daños materiales en este momento las dos personas las dos personas están siendo atendidas por los paramédicos del cuerpo de bomberos vecina como está muy buenos días un susto para usted sí, sí un susto tremendamente ya que yo estaba aquí en el negocio y sentimos un golpe pero muy 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 estruendo estruendo muy fuerte y salimos a auxiliarle a las dos señoras fue bastante angustiante señor iban dos mujeres dos mujeres y ha venido un niño también un bebé porque la señora que venía manejando pues decía que preguntaba por el bebé y la amiguita ya le dijo que a Dios gracias la han venido dejando en la guardería pero fue un susto terrible terrible el susto de los vecinos de quienes están muchas gracias vecina muy buenos días de quienes están en este momento atendiendo los vecinos de los alrededores de los peatones miren ustedes el daño que se registra en este momento en este vehículo liviano el personal del cuerpo de bomberos va a cortar el árbol para desalojarlo y poder habilitar insistimos en que el tránsito vehicular está cerrado en el carril en sentido sur norte en la avenida 6 de diciembre únicamente se ha habilitado la ecovía para que puedan los vehículos pequeños avanzar hacia el norte de la capital de los ecuatorianos esta emergencia se reportó hace pocos minutos y las dos pasajeras que iban en el vehículo pequeño están siendo atendidas y valoradas en la ambulancia en las dos ambulancias que en este momento atienden la emergencia aquí en la avenida 6 de diciembre por parte del personal de paramédicos del cuerpo de bomberos de Quito es la emergencia que se reporta a esta hora de la mañana en el norte de la ciudad capital informamos la hora la hora exacta por favor son las 8 de la mañana con 37 minutos está bajando los paramédicos después de valorar a las personas golpeadas las heridas que resultaron miren ustedes como quedó el vehículo totalmente destrozado iba un niño según nos comenta una vecina y las dos conductoras que en ese momento no se sabe la razón se investigan en estos instantes las causas de este accidente de tránsito que dejó totalmente el parabrisas destrozado y la parte frontal del vehículo también dañada vamos a dejarles con estas imágenes de lo que está haciendo ya el cuerpo de bomberos para desalojar el árbol que está bloqueando el paso vehicular en la avenida 6 de diciembre la emergencia que se reporta en el norte de la capital muy buenos días la fiesta continental bien es tiempo de revisar las últimas novedades de la Conmebol Copa América de a poco se van completando los equipos que pasan a cuartos de final desde Phoenix Arizona Teo Pozo con un informe adelante Teo amigos amigas como están muy buenos días los saludamos desde Phoenix y en esta ciudad en la que hemos estado algunas jornadas acompañando a la selección la tricolor ya se encuentra en Dallas y nosotros también en pocas horas estaremos acompañando al equipo de todos hay que hablar de Copa América por supuesto y de lo que ocurrió anoche primero en el duelo entre Panamá y Bolivia el conjunto de Panamá logró un triunfo histórico y clasificó a los cuartos de final del torneo la primera conquista fue anotada por José Fajardo al minuto 22 el delantero de la Católica de Quito después Bruno Miranda al 69 ponía el 1 a 1 para La Verde que tuvo una discretísima actuación en todo este torneo Eduardo Guerrero en un gol que fue muy gritado al minuto 79 ampliaba la diferencia para los panameños que sentenciarían el resultado 91 gol de clasificación gol de paso a la siguiente instancia eliminando a Estados Unidos así entonces ganó Panamá 3 a 1 y está en los cuartos de final siendo una de las sorpresas de la Conmebol Copa América si Panamá fue la sorpresa una de las grandes decepciones fue Estados Unidos que cayó ante Uruguay y el equipo local fue eliminado del torneo dueño de casa sí pero no pudo avanzar a la siguiente instancia le ganó a Bolivia había caído ante Panamá y hoy tenía una dura papeleta anoche más bien cuando enfrentó al conjunto de Marcelo de Marcelo Bielsa al minuto 66 Matías Olivera marcaba el único tanto del compromiso tuvo poca reacción la verdad el conjunto en el que es figura por ejemplo Pulisic el capitán 10 que poco pudo hacer ganó la Celeste y Estados Unidos solo con 3 puntos quedó al margen del torneo que organiza en el grupo C adiós Estados Unidos y repasamos cuántos clasificados tenemos hasta en el momento en el torneo de la Copa América sí en el grupo A han clasificado Argentina como primero y Canadá que fue la otra sorpresa de CONCACAF en el segundo lugar por el grupo B Venezuela que hizo puntaje perfecto también fue sorpresa y Ecuador que con drama eliminó a México en el empate sin goles después en el grupo C lo que repasábamos Uruguay fue el primero también con puntaje perfecto y el segundo ha terminado siendo la representación de Panamá y restan por definir los clasificados a cuartos de final de lo que será el grupo D que se va a jugar en esta jornada Brasil y Colombia Colombia que llega como el absoluto puntero y el otro es en cambio Costa Rica y la representación de Paraguay Costa Rica tal vez con alguna mínima opción entendemos que el primer y el segundo lugar lo van a definir Brasil y Colombia a Colombia con el empate o el triunfo le alcanza para quedarse con el primer lugar mientras que Brasil está obligado a derrotar a los cafeteros para quedarse con esa primera opción del grupo quien quede primero va a enfrentar a Canadá y el segundo tendrá un duro compromiso ante la celeste de Marcelo Bielsa que es uno de los candidatos al título así entonces se va completando el cuadro de clasificados en los cuartos de final bueno y ahora sí nos metemos de lleno en lo que todos esperamos la selección ecuatoriana de fútbol que dejó la localidad de Phoenix y ya se encuentra en Houston, Texas en una nueva sede preparándose para lo que va a ser el primer partido de los cuartos de final este compromiso va a ser el primero que se juegue por esta instancia decisiva de la Conmebol Copa América sí, Ecuador llegó sin lesionados sin ninguna novedad sin suspendidos con plantel completo más allá de que por ejemplo Kevin Rodríguez y también Ángelo Preciado acusaron algún golpe después del compromiso ante México pero ya están a disposición del cuerpo técnico comandado por Félix Sánchez Vaz Ecuador incluso recordemos enfrentó a Argentina en uno de los amistosos previos a la Conmebol Copa América por lo que ha analizado bien al conjunto de Scaloni el cuerpo técnico del español que dirige a Latri sabe sus debilidades sabe sus fortalezas y por dónde le podemos hacer daño por dónde le podemos lastimar que sobre todo nos da la sensación es por los costados y en el juego uno a uno en la velocidad en la que pueden ser desequilibrantes varios futbolistas ecuatorianos tan solo habría una duda en el once titular que se ha venido manejando y que es del equipo base por ejemplo el que enfrentó a Venezuela el otro día parecía Kevin Rodríguez y es en el extremo derecho nos da la impresión en el que Alan Minda podría ganarse un puesto como titular o también John Yeboa que el otro día no saltó en el once inicial sino que estuvo Kevin Rodríguez veremos cómo se van moviendo las fichas de entonces para Félix Sánchez Vaz y cómo va armando el plantel también hoy tendrá la primera práctica en horas de la mañana en Texas y de esa manera ya empezará a perfilarse el equipo que se presente en Houston el jueves así concluimos amigos toda la información de la Copa América ustedes quedan al día y seguiremos desde luego acompañando a la selección ecuatoriana de fútbol un abrazo y excelente jornada para todos gracias Teo para ti también estaremos pues estableciendo más contactos desde Félix usted recuerde que escaneando el código QR que aparece ahora mismo en su pantalla podrá descargar Ecoavisa Play en su celular para seguir todos los detalles de la Copa América los partidos de la selección de Ecuador y mucho más en la palma de su mano son las 8 de la mañana 45 minutos y un censo de equipos hospitalarios marcará la hoja de ruta para dar atención a pacientes que necesitan diagnósticos especializados en el sistema de salud pública tras emitirse el decreto ejecutivo 312 Valeria Navarro explica por qué los médicos quieren tomar esa decisión un censo para evaluar qué equipos médicos funcionan será el primer paso del ministerio de salud para cumplir con el decreto 312 esta información la dio a conocer la federación médica ecuatoriana porque el ministerio de salud no ha difundido todavía el plan que se implementará en los siguientes meses el decreto dispone en 90 días operativizar los equipos que son de diagnóstico como tomógrafos rayos X ecógrafos y monitores con el censo se programarán mantenimientos reparaciones y compras incluirá cuántas horas puede trabajar cada equipo cuántos profesionales están capacitados para su funcionamiento y un promedio de cuántos pacientes necesitan usarlo esto es rápido un término perentorio yo pienso que debe ser no menos de una semana para que los resultados no sean una solución parche la alianza por la salud propone que cada hospital cuente con un plan de uso y mantenimiento de equipos tengan una abeduría ciudadana de pacientes y médicos que reciban informes de cuántos pacientes requieren diagnósticos y cuántos son atendidos cada 30 días de forma tal que uno pueda evaluar que el equipo realmente está brindando el servicio y no que termina siendo un artificio para una tercerización de servicios que es lo que termina empobreciendo al sistema de salud las coordinaciones zonales y los gerentes de los hospitales son los encargados de dar cumplimiento a la disposición de no hacerlo serán removidos del cargo según el decreto 312 en pantalla tienen nuestro número de whatsapp para que nos hagan llegar esas denuncias ciudadanas 098-082-4300 así es ya saben ustedes también pueden adjuntarnos la fotografía el video y la dirección exacta para que nuestros compañeros puedan darle seguimiento a sus denuncias como también le seguimos tomando el pulso a más reportes ciudadanos vamos a darle paso a esta hora a María Belén y Fernando precisamente contestando a estas denuncias que llegan hasta nuestra línea de whatsapp estamos en la avenida ficus en el sector de la florida norte aquí en la ciudad de guayaquil donde los ciudadanos están reportando problemas con esta calle que extraña ya hace años dicen ellos y que les está afectando la salud está afectando los vehículos está afectando el buen vivir porque los carros pasan por aquí se meten en los huecos y además de levantar polvo hacen mucho ruido por eso los vecinos están pidiendo que se haga esta intervención y que se arregle esta avenida aquí en el sector de florida norte muy buenos días un nombre por favor Bayron Morán Bayron coméntenos un poco a usted me dice que esto tiene años así si desde antes que el señor nos volvó fuera alcalde esto ya estaba así o sea siempre ha estado esto así porque siempre vienen y le hacen una una lamidita de gato como se dice y eso vuelta se daña yo no sé como que fiscalizadores tiene el municipio que que o sea pasan esas obras pasan esas obras de esa manera así engañosas y vuelta se daña nuevamente se daña ¿cuándo fue la última vez que arreglaron? ya tiene muchísimo tiempo eso si yo no recuerdo pero eso tiene mucho tiempo que que arreglaron le hicieron una una manito de gato le hicieron acá estamos con la señora Jessica ella nos reporta que está enferma debido a la cantidad de polvo ella es una vendedora informal sale con su carreta a las calles de este sector de la ciudad de Guayaquil y esto le está afectando Jessica buenos días está con mascarilla usted si uso mascarilla porque estoy un poco delicada de salud por el polvo todos los días que salí a trabajar pues este es muy pesado y en la carreta se se estanca pues no claro porque no puede rodar bien y todo eso pues entonces nos afecta todo aquí esto ya tiene hace tiempo que no han arreglado como dice aquí mi vecino este un lamiadito de gato y cuando menos ya de nuevo se no dura nada si y otra que cuando llueve esto es que se llena de agua se inunda si así es mire como la moto por ejemplo ahí estábamos viendo en cámara como trata de esquivar los huecos para no caer en estos huecos ya no huecos son cráteres los que tienen que esquivar aquí los camiones los vehículos que pasan las motos los niños que van a las escuelas ustedes han enviado algún oficio al municipio han hecho una queja antes de de hacer la denuncia por medio de nuestro canal hace un tiempo enviamos al municipio denunciando porque creo que el municipio mismo vino y sacó un rompe velocidad que había aquí porque ahí hay una escuela y nunca respondieron nunca respondieron yo hice la denuncia yo la firmé yo la envié al municipio pero nunca respondieron y eso es un problema hasta para los conductores miren como tratan de pasar vamos a tratar de de conversar con ellos precisamente por este problema muy buenos días ¿cómo está? cuénteme ¿se pasa todos los días por el tiempo? sí es todos los días pasar por aquí ¿y hace cuánto tiempo la calle está dañada? esta calle ya pasa todo el tiempo dañada la autoridad no se preocupa por arreglar sabe que los carros de aquí suben de perfectos por estas malas condiciones de las vías ¿y tienen que estar gastando ustedes? lógico aquí se daña llantas amortiguadores rótulas tiene que estar cambiando cada rato claro ¿y esto significa un gasto también para los moradores del sector y para los conductores que por aquí pasan porque al estar constantemente pasando por estas calles dañadas por supuesto provoca que los vehículos se dañen por eso piden atención inmediata del municipio para que hagan un arreglo pero como ustedes ya lo escuchaban un arreglo que les dure porque dicen que les hacen unas pequeñas digamos pavimentaciones hacen unos pequeños fresados pero que no duran mucho y de hecho están denunciando que cuando llueve también se inunda así que habría que hacer un estudio aquí para ver qué es lo que ocurre con esta calle y por qué se daña a cada rato son las 8 de la mañana con 55 minutos moto acrobacias tuni exhibición de cabezales y una cabalgata fueron parte del programa por los 57 años de cantonización de Kinindé en Esmeraldas pilotos y conductores arribaron para demostrar sus destrezas Elena Velasco tiene los detalles la agenda fue extensa para celebrar a Kinindé en el centro de Esmeraldas por sus 57 años de cantonización empezó con la exhibición de moto acrobacias la destreza de 7 motociclistas se puso a prueba los pilotos de Esmeraldas Cuenca Quito y Colombia realizaron 13 trucos distintos ante los espectadores durante dos horas a lo largo de 100 metros planos realizaron el truco del escorpión Burnout y Willy contaron con la participación especial de un cuadrón ¿Qué sientes cuando estás en la moto haciendo las acuerdas? Muchísima adrenalina primero que todo y también esa fuerza de la gente cuando aplaude le dan un grito a uno lo llena como de más emoción para realizar este deporte los pilotos invierten hasta 4 mil dólares en modificaciones en el tanque en Brague y Catalina que les da más fuerza en el vehículo y comodidad para los trucos a 5 minutos del lugar en el redondel del Cristo 300 jinetes y sus caballos se preparaban para participar de una cabalgata que recorrió 10 cuadras en el camino los ejemplares criollos colombianos y peruanos despertaron la curiosidad en el público por su forma de andar principalmente trocha y el paso del caballo parqueado en la noche 40 dueños de vehículos abrieron sus cajuelas en una exhibición de tuning uno de los que más llamó la atención fue este Swift de 1992 con cuatro bajos parlantes y luces en las dos puertas traseras los presentes formaron una media luna alrededor del vehículo para apreciarlo mejor para cerrar 16 cabezales participaron en una caravana de un kilómetro los vehículos fueron parqueados de forma horizontal para su exhibición alrededor de 1500 personas llegaron al sitio para apreciar los vehículos y tomarse fotografías con ellos con pregones música y danza arrancaron las festividades de fundación de Guayaquil así es y en el suburbio de la ciudad decenas de estudiantes realizaron un desfile en el que también participaron adultos mayores este 1 de julio se realizó el tradicional pregón cívico en la plaza centenario en el centro de la ciudad al pie de la columna de los próceres y con la presencia de autoridades locales los integrantes del grupo artístico reminiscencia bailaron al ritmo de canciones tradicionales guayaquileñas en el acto participaron 70 alumnos del liceo naval de Guayaquil y la banda municipal mientras que el cantante Fernando Vargas interpretó algunos temas de Julio Jaramillo en las calles 19 y Francisco Segura en el suroeste se realizó un desfile cívico estudiantil que recorrió 11 cuadras los alumnos usaron trajes típicos como guayaberas vestidos sombreros y sombrillas estudiantes de 6 planteles del sector desfilaron al igual que escuelas de baile y miembros de los talleres municipales quienes danzaron y entonaron canciones típicas y en los bajos de la prefectura del Guayas se realizó un saludo a Guayaquil el evento lo amenizó la banda blanca de la Armada del Ecuador durante el acto se dio espacio para que 15 emprendedores oferten sus productos y se presente el grupo folclórico de la Escuela Politécnica del Litoral Así Guayaquil vibra el ritmo de sus fiestas julianas mes en el que las calles se llenan de música baile y civismo Y la agenda de eventos por las fiestas julianas es bastante nutrida aquí en Televistazo en la comunidad vamos a contarles constantemente lo que se realiza Así que estén atentos a estos reportes especiales que estamos preparando para ustedes y recuerden también que hay manifestaciones tanto en la ciudad de Guayaquil como en Quito por el alza de la gasolina así que trate de tomar vías alternas manténganse informados Conductores en el centro también atención a los desvíos y de las rutas de buses también por los trabajos en el edificio Fantasía Más información en las redes sociales de Televistazo en la comunidad Que tengan un buen día Que pasen bien que pasen bien a los desvíos y de las redes sociales